Todos tenéis que salir de la jornada. Ahí lo podréis consultar. Lo digo porque ha habido muchas personas que se han inscrito en la jornada, pero por temas de agenda de trabajo no podían conectarse y, lógicamente, van a poder ver la jornada. Así que, Nacho, cuando quieras, ya te hemos hecho el presentador. Así que, cuando quieras, puedes compartir tu ponencia. Perfecto. A ver si lo consigo bien. A ver, un momento. Compartir y presentación. Se ve, ¿no?, la presentación. Sí, perfectamente. Bueno, pues, en primer lugar, me gustaría agradecer la invitación de la Red de Gobiernos Locales Más Biodiversidad para aportar nuestro punto de vista y experiencia sobre la conservación de la biodiversidad en el entorno urbano y la custodia en ese ámbito, que, como se ha dicho, pues, es todavía relativamente escasa y, pues, eso, nos gustaría contar un poco nuestra experiencia y, sobre todo, justificar esta vía, ¿no? Bueno, pues, para el que no conozca nuestra organización, pues, somos la Sociedad Española de Ornitología, Seovir Life, una entidad muy veterana. Estamos a punto de cumplir los 70 años y contamos con más de 20.000 socios en España. Y, al que quiera conocer un poco nuestro trabajo, pues, en esa web tiene, pues, toda la información. Como comentaba antes Óscar, en el sexto inventario de iniciativas de custodia del territorio en España, pues, Seovir Life está destacada como una de las, pues, la entidad con mayor implantación territorial, con 56 acuerdos en 12 de las 17 comunidades autónomas y más de 50.000 hectáreas, ¿no? O sea, que realmente somos una entidad que estamos apostando por la custodia del territorio. Y, en cuanto a la entidad también, ISEO, pues, tenemos la particularidad de que somos pajareros. Nos gustan las aves, nos gusta la observación, tanto a los pioneros hace 70 años como a los que trabajamos ahora en la organización. Y, realmente, siempre utiliza esta metáfora, ¿no? Realmente, hace años los mineros entraban a la mina a trabajar con una jaula con un canario, muy sensible a los gasos tóxicos y explosivos. Si el canario seguía cantando, pues, los mineros trabajaban con normalidad. Si, realmente, el minero se quedaba patas arriba, o sea, el canario se quedaba patas arriba, pues, el minero salía de la mina corriendo para salvar la vida. Pues, nosotros, en SEO Beer Life, tenemos no un canario, sino tenemos 10.500 especies de aves que son nuestro canario en la mina. Y, realmente, lo que nos está diciendo es que no vamos bien. Muchas están desapareciendo, se están extinguiendo directamente y otras están amenazadas. Y el problema es que no podemos salir de la mina, no podemos salir de la tierra. Y, entonces, lo que tenemos que hacer, y es lo que utilizamos como metáfora, a esas aves como indicador de que algo estamos haciendo mal. Y que tenemos que cambiar el rumbo de nuestro modelo de consumo, de desarrollo, de nuestra relación con el planeta, los hábitats y la naturaleza, para que siga siendo habitable, porque, ya os digo, que de la tierra, de momento, no podemos salir. Y, realmente, esa labor de indicador de las aves la podemos ver también en las ciudades. Digamos que el gorrión, esa especie tan emblemática de los entornos urbanos y que colonizó nuestras ciudades hace 10.000 años y que lleva siendo, desde entonces, un vecino habitual de nuestras ciudades, pues está en declive, está desapareciendo de nuestras ciudades. Ahí veis una gráfica que ve las tendencias de la especie en España en los últimos 20 años y no le va nada bien. Pero es que podemos ir a ciudades de Europa, como Londres, y estar una semana en Londres y no ver un solo gorrión. Bueno, realmente, tenemos que preguntarnos si unas ciudades que no son habitables para el gorrión, realmente son habitables para nosotros, son saludables, son lugares vivibles. Pues, realmente, desde Seover Life consideramos que no y que hay que hacer también cambios en el ámbito urbano. Bueno, como comentaba Óscar, pues lo que os voy a contar un poco viene mucho más desarrollado en contenidos y ejemplos en este manual que editó Seover Life en el año 2019 y que es 100 medidas para la conservación de la biodiversidad en entornos urbanos, que podéis descargar, por ejemplo, en mi perfil de Resergates, en la página Aves de Barrio o un montón de páginas que han subido el contenido y que nosotros estamos encantados de que tenga la máxima difusión. Os animo a descargar este manual porque desarrolla mucho de lo que voy a hablar en la charla. Realmente, en la charla lo que voy a hacer, sobre todo, es justificarme, justificar mi trabajo de los últimos años y el trabajo de mi organización, de Seover Life, en este ámbito, en la conservación de la naturaleza en las ciudades. ¿Por qué conservar la naturaleza en las ciudades? ¿Por qué conservar la biodiversidad en el entorno urbano? Porque, realmente, cuando hablamos de conservar la biodiversidad, seguramente que a todos vosotros os vengan este tipo de imágenes a la cabeza, ¿no? Especies emblemáticas como el oso pardo y entornos naturales de naturaleza salvaje como los picos de Europa. Y, de hecho, esa fue la primera aproximación que tuvimos como sociedad a la conservación de la naturaleza. Es intentar salvar, intentar proteger aquellos reductos de naturaleza salvaje que no se habían visto transformados por las actividades humanas. Así se crearon los primeros parques nacionales a finales del siglo XIX en Estados Unidos, y en Luston y Yosemite, o a principios del siglo XX aquí en España, el de Ordesa y el de Covadonga, que luego fue picos de Europa. Con el paso de las décadas y entrada del siglo XX, pues las políticas de conservación de la biodiversidad se fueron ampliando a otros territorios. En este caso ya territorios que ya sí que habían sido transformados por las actividades humanas, pero uno de una forma extensiva, de una forma que permitía la convivencia con una rica comunidad de especies, como este sí son las estepas cerealistas. Y estos paisajes, las estepas cerealistas, los arrozales, las dehesas o incluso la campiña cantábrica, empezaron a incorporarse en los espacios naturales protegidos y en las políticas de conservación. Y estamos ante un último salto. ¿Podemos conservar la naturaleza en un parque urbano? ¿Podemos conservar esta pequeña garza que se llama vetorillo común en un parque urbano de Santander? ¿O podemos conservar las poblaciones de anfibios que están en declive en todo el mundo, como este tritón palmeado en un jardín privado de una casa? ¿O especies emblemáticas como el halcón peregrino se pueden conservar entre los edificios de una gran ciudad como Chicago? Pues a esta pregunta, hasta hace relativamente poco, la respuesta es no, no nos preocupábamos. Digamos que la labor de las consideraciones sobre biodiversidad en la planificación urbanística, hasta hace relativamente poco, llegaban hasta el momento en el que un territorio, un terreno, se definía como urbano o no. A profesionales de la conservación de la naturaleza, como mi caso, que soy biólogo, nos llevaban para hacer inventarios para saber si había especies de animales o plantas, hábitats o espacios protegidos que estuvieran legalmente protegidos y por eso no se podía, digamos, construir. Es decir, ¿hay algo aquí que nos impida que la ciudad crezca? Claro, si la respuesta era no, si no había especies, hábitats o espacios protegidos, las excavadoras tenían vía libre y se acababa con cualquier resto de naturaleza. Realmente se ha establecido siempre una dicotomía, o hasta hace relativamente poco, entre conservar y urbanizar. O una cosa o otra, o naturaleza o ciudad. Y realmente, pues lo que aportamos desde SEOBIRLIFE es que debemos y podemos conservar también en la ciudad. Podemos y debemos conservar y crear espacios para la naturaleza en la ciudad. Y esto no solo lo decimos nosotros, sino que un creciente número de investigación, investigadores, instituciones científicas, organismos internacionales, están insistiendo sobre la importancia de conservar la biodiversidad allí donde la gente vive y trabaja, en el ámbito urbano. Algo que debe ser mucho más que un lavado de cana verde. Algo más que un greenwashing, ¿no? Sino que debe ser una política transversal, una política transversal de la gestión municipal. Vale, déjame un teléfono que voy a preguntar. Déjame su teléfono. Un momento, disculpa un momento, Nacho, por favor. Los que estáis entrando, apagar el micrófono. Sí. Bueno, ya la he apagado yo. Sí, pues eso. Realmente las razones para justificar la conservación de la naturaleza de las ciudades son muchas. Pensando de forma egoísta, sobre todo los vecinos, por lo que nos aporta la naturaleza, que nos aporta los servicios ecosistémicos. Realmente nos mejora nuestra calidad de vida e incluso nuestra salud. Tenéis ahí la típica infografía sobre los beneficios del árbol urbano. Y es algo que hay que tener en cuenta, porque realmente las ciudades no son sitios muy saludables. Realmente las condiciones ambientales de nuestras ciudades no son las mejores. Y una cifra escalofriante es esa de siete millones de personas mueren al año por la contaminación atmosférica de nuestras ciudades. Con lo cual es que necesitamos esos servicios del arbolado urbano, de filtración de la contaminación, para reducir en gran medida estos problemas que tenemos de contaminación. Estos servicios ambientales y este concepto de servicios ecosistémicos ha hecho que se ha hecho una transición en la visión que tenemos del espacio de las zonas verdes en el ámbito urbano, de un equipamiento, de un mobiliario urbano, a este concepto de infraestructura verde, que ha tenido mucho éxito por esos servicios ambientales vitales para el funcionamiento de la ciudad que aporta la naturaleza, que aporta la red de zonas verdes. Y realmente los ejemplos de los beneficios de la naturaleza en el ámbito urbano son enormes. Hay un montón de evidencias científicas. Os pongo aquí un ejemplo de uno de los estudios pioneros del año 84, de Roger Woolf, que analizó la velocidad a la que la gente hospitalizada se recuperaba en su habitación con una única diferencia. Algunos pacientes tenían una habitación que daba un aparcamiento y otros pacientes daban su habitación simplemente, veían desde la ventana, un parque o un jardín. Este investigador pudo confirmar que la velocidad de recuperación de la gente que podía observar la naturaleza desde su habitación del hospital se recuperaba mucho antes. O sea, la simple contemplación de la naturaleza tiene un efecto restaurador. Mejora nuestra salud y contribuye a una mejor salud fisiológica. Hay que tener en cuenta entonces que esta infraestructura verde formaría también parte de nuestra infraestructura sanitaria. Realmente contribuye a mejorar nuestra salud. Y desde entonces la cantidad de evidencias científicas sobre los efectos positivos de la naturaleza en la salud física y mental son enormes. Un ejemplo interesante es este, que un estudio que se hizo en España, que los niños tienen una mayor capacidad de concentración y unos mejores resultados académicos si su centro está en un entorno más natural. Ese efecto de reducir el estrés. Al final la cuestión es que necesitamos un tratamiento a base de vitamina N de naturaleza, realmente en nuestras ciudades, para mejorar nuestra salud fisiológica y también psicológica. Realmente, incluso hay algunos especialistas, algunos médicos que están prescribiendo naturaleza, están recetando naturaleza. Yo aquí me gustaría, en este apartado de lo que nos aporta la naturaleza en la ciudad, me gusta el concepto de infraestructura verde. Sí, es interesante, aporta esa visión, pero quizá es demasiado utilitarista. Y yo siempre insisto en la necesidad de que hay un dar un paso más sobre la conservación de la naturaleza, también la ciudad. También hay que divulgar y sensibilizar a la sociedad y hablar un poco de la ética de la tierra. En palabras de Aldo Leopold, maltratamos la tierra porque consideramos que es un producto que nos pertenece. Cuando lo veamos como una comunidad a la que pertenecemos, quizá empecemos a tratarla con amor y respeto. Y de eso hay que hacer también. No solo hay que tener esa visión utilitarista de la naturaleza, sino que transformar la visión social y tener, como otras culturas, pues un mayor respeto sobre la naturaleza y sobre los otros habitantes de la tierra. Pensando en la biodiversidad, ¿por qué conservan la naturaleza de las ciudades? Porque estamos en una crisis global de pérdida de biodiversidad. Se están extinguiendo un montón de especies, es lo que los científicos llaman la sexta extinción. Y ahí están diciendo muchos autores que ya no es suficiente conservar un 10, un 15 o un 20% de la superficie de la tierra como islas de la naturaleza. Esos parques nacionales en los que no vamos a alterar. No es suficiente para evitar la extinción de un montón de especies. Y hay que conservar en todas partes, también en las ciudades. Y en las ciudades porque ocupan mucha superficie y es tan importante incremento, especialmente en países en vías de desarrollo. En algunos países la superficie de suelo urbano supera a la superficie de espacios naturales. Además, es que si diseñamos esas ciudades, como decía al principio, integrando la conservación de la naturaleza, el impacto de la expansión urbanística va a ser menor. También porque muchas de las ciudades las localizamos o las situamos o las ponemos en lugares de gran interés para la biodiversidad. Ahí tenés la imagen de Río de Janeiro, que está en mitad de la Mata Atlántica, de los tipos de selva más amenazados de Sudamérica. Y una de las razones más importantes para conservar, pensando en la biodiversidad, conservar la biodiversidad en las ciudades, es que incrementa las posibilidades de contacto de la población urbana con la naturaleza. Es decir, que nos permite reconectar con esa naturaleza. Y esto es muy importante porque desde el año 2007 somos una humanidad eminentemente urbanita. En 2007 se produjo un acontecimiento histórico en la historia de la humanidad, que es por primera vez la población que vivimos en ciudades, superamos en número la población que vive en el entorno rural. Entonces, como siempre decimos los conservacionistas, no se conserva aquello que no se conoce. Y la ignorancia conduce a la indiferencia. Si queremos ampliar el apoyo social a la conservación de la biodiversidad, es obligado facilitar el contacto con la naturaleza donde la gente vive y trabaja. Y hemos visto que mayoritariamente la población vive y trabaja en ciudades. Y en 2050 el 70% de la población mundial vivirá en ciudades. Esta desconexión en el ámbito urbano con la naturaleza es especialmente agudo con los niños, que pasan más tiempo delante del televisor que en espacios naturales o simplemente en la calle. Realmente ya no lo hacen como cuando yo era un chaval, yo me pasaba mi juventud y mi infancia en la calle. Pues ahora realmente no es el caso, ¿no? Y eso se refleja con cosas que hemos hecho estudios. Por ejemplo, en uno de los acuerdos que os hablaré de Estillero, hacemos una actividad con pequeños que es aprendices de ornitólogos. Y les sacamos a conocer las aves más comunes del entorno. Y antes de esa actividad, para alumnos de tercero y cuarto de primaria, les hicimos un pequeño examen. Les pusimos fotos de 10 personajes de dibujos animados y 10 aves muy comunes del entorno de su centro escolar. Pues los chavales de tercero y cuarto de primaria sacaron un 8,5 de media en personajes de dibujos animados, con lo cual eran capaces de nombrar a 8 o más de media personajes de esos dibujos, pero sacaron un 2,4 en cuanto a las aves muy comunes del entorno. Realmente apenas sabían nombrar paloma y gaviota. Y realmente una cosa sorprendente es que apenas el 5% de los niños sabían que un gorrión era un gorrión. Si no saben cómo se llama, si esa naturaleza más cercana no la ponen ni siquiera nombre, difícilmente se preocuparán de su conservación. Y bueno, ya entrando en los ejemplos que os voy a contar sobre custodia urbana que tenemos en Sea of Air Life, pues en uno de ellos hemos aplicado, nos preguntamos esta pregunta, ¿cómo empezamos a conservar la biodiversidad? ¿Por dónde empezamos a conservar la biodiversidad en las ciudades? Pues quizá lo más lógico es empezar por aquello más natural de la ciudad, por las zonas verdes urbanas, por los parques y jardines, integrando criterios ambientales que, de esa manera, se podría reducir la pérdida de biodiversidad asociada al crecimiento urbano. En palabras de José Luis Telegiería, los parques debidamente gestionados, hay que evitar que el planeta se llene de los parques con los mismos árboles o las mismas flores, los mismos diseños, pueden configurar redes de reservas donde se favorezca la supervivencia de las especies autóctonas arrinconadas por el desarrollo urbano. Al final lo que proponemos es un nuevo modelo de parque urbano en el que a los tradicionales aspectos y criterios estéticos y recreativos le añadamos la variable ambiental, la variable conservación de la naturaleza, que se conviertan en espacios multifuncionales en los que podamos seguir haciendo todas esas cosas que nos gusta hacer en los parques, pero al mismo tiempo nos aporten esos servicios ambientales, esos servicios ecosistémicos, y al mismo tiempo contribuyan a conservar la biodiversidad que existía en ese territorio antes de que decidiéramos construir una ciudad. Para ello hay que hacer cambios, cambios en la planificación y diseño de nuestras ciudades, con lo cual es necesario que intervengamos más profesionales de la conservación de la naturaleza y la planificación y gestión de nuestras ciudades. Yo me reivindico como biólogo y creo que debe haber más biólogos planificando también nuestras ciudades, igual que tiene que haber ingenieros, arquitectos, geógrafos y otro tipo de profesionales. Tiene que haber profesionales de conservación de la naturaleza. Y para integrar la conservación de la naturaleza en el diseño y gestión de zonas verdes hay que hacer cambios, cambios en el diseño y en las rutinas de mantenimiento que, no vamos ahora a salvajar todos los parques, deben ser compatibles con las necesidades de uso público y sobre todo con el mantenimiento de los valores históricos, culturales, arquitectónicos y ornamentales de los parques y los jardines. No deben entrar en conflicto. El ejemplo de Santander. Pues en Santander, en 2008, el Ayuntamiento elaboró una estrategia municipal para la conservación de la biodiversidad, que se llama Espacios para la Biodiversidad en Santander, que, entre sus diferentes puntos y ámbitos, insistía en la necesidad de dar una especial relevancia a las zonas verdes urbanas, públicas y privadas, como lugares de importancia para la biodiversidad. Esto lo pusimos en marcha desde SEO Beer Life, en colaboración con el Ayuntamiento y con Murbaser, la empresa concesionaria de servicio de parques y jardines, en este proyecto, Parques y Jardines, Espacios para la Biodiversidad en Santander. Pusimos en marcha en 2010 y todavía seguimos trabajando en él 12 años después. A raíz de este proyecto, y aunque desde el principio estábamos haciendo custodia del territorio, oficialmente se formalizó ese acuerdo en el año 2019. El ámbito del acuerdo son 12 parques urbanos y periurbanos, los de mayor interés de conservación, aunque realmente estamos trabajando y estamos aplicando medidas de conservación en todos los ámbitos. Son 12 zonas verdes urbanas y periurbanas y 152 hectáreas, en las que se inscribe el ámbito del acuerdo de custodia. ¿Y qué hemos hecho? Pues digamos que nuestro buco insignia es esta foto de aquí que veis. Una de las cosas es integrar la naturaleza absorbida por el crecimiento de la ciudad. En lugar de destruirla y crearla a nuestra medida, pues integrar esa naturaleza en la raíz de zonas verdes. Y el ejemplo, digamos, el buco insignia del proyecto es este parque, el Parque de las Llamas. Un parque en cuyo diseño, que se construyó en el año 2006 y se acabó en las obras en 2008, en cuyo diseño se integró la conservación de un pequeño humedal absorbido por el crecimiento de la ciudad. Inicialmente tenía 3,5 hectáreas y fue ampliado a 4,5 hectáreas. Un humedal natural que se integra en el diseño de un parque urbano. Ahí veis un poco la ortofoto y ese fue el condicionante que se hizo al gabinete de paisajistas que redactaron el proyecto. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues que en un parque urbano podamos encontrar 150 especies de aves, que más de 30 especies de aves midifiquen en el parque, con la reproducción de especies muy escasas en Cantabria, como el avetorillo, en plena ciudad, ese que veías al principio en la presentación, o que en invierno se concentren más de 300 aves acuáticas. Y con una gestión adecuada no solo hemos conservado lo que había en esa humedad, sino que una gestión pensando en la biodiversidad hemos conseguido incrementar de forma significativa esa biodiversidad, esa riqueza de especies de aves. Cuando empezamos las obras, en 2006-2007, empezamos un seguimiento del parque que llevamos hasta la fecha. En ese seguimiento, un recorrido que le hago yo de apenas una hora, pues los primeros años encontraba una media de 20 especies de aves en ese recorrido. Pues 15 años después, la cifra es de 33 especies de aves. Con lo cual, no solo hemos conservado lo que había, sino que una gestión adecuada, hemos incrementado de forma muy significativa la riqueza de especies de aves en ese parque urbano. En cuanto al diseño de parques, ese, digamos, es el ejemplo más emblemático, pero luego también tenemos pequeños ejemplos muy chulos. Pues este que es el parque Renaguajo, un pequeño solar de 2.500 metros cuadrados que, junto a un colegio, que se ha diseñado intentando acercar la naturaleza a los alumnos de ese cole. Un pequeño parque urbano, yo os digo, apenas de 2.500 metros cuadrados, que se han construido alrededor de esta charca naturalizada, que permita que una comunidad de especies asociadas a estos ambientes acuáticos se desarrolle y luego es ese pequeño, todo con especies autóctonas, diversidad de estratos vegetales, especies aromáticas, reducción de la frecuencia de siegas, se han aplicado y permiten que los niños del colegio puedan hacer algo que hacíamos nosotros de pequeños, que es ver cómo se desarrollan los renacuajos o que viven en una charca. Aparte de nuevos parques, que se han hecho solo tres en este periodo de 12 años, pues también llevamos trabajando en los parques tradicionales y ahí hemos incrementado la superficie de especies autóctonas, especialmente en estas zonas de, como veis en esta foto, de taludes muy pendientes, que se manejan como si fuera un campo de golf y no tienen ningún sentido porque nadie anda por ahí y es un derroche de recursos económicos y ambientales, segarlo cada 15 días y ¿qué podemos hacer? Pues se convierte en un refugio para la biodiversidad que se convierta en un encinar costero que tiene un aspecto de encinar costero en regeneración en un talud de un parque urbano. También estamos diversificando la estructura de la vegetación, estamos plantando rodales de especies arbustivas, muchas de ellas productoras de frutos carnosos y eso permite tener setos de aspecto naturalizado que son un increíble refugio para la biodiversidad. Estamos introduciendo el uso de especies autóctonas en la jardinería, de momento de forma experimental en el Parque de las Llamas, pero la idea es realizar este tipo de jardinería que es recrear hábitats autóctonos. Esto no es en Santander, esto es en el jardín del Museo de Historia Natural de Londres y veis un aspecto de jardinería precioso, a mí al menos me lo parece, y simplemente es la restitución de un brezal natural con especies de genista, erica, incluso la planta parásita, la cuscuta. Realmente muy bonito y un auténtico paraíso para la biodiversidad. Desintensificar la gestión del verde urbano. Digamos que el emblema de la gestión de jardinería intensiva es el mantenimiento de los céspedes. Y en palabras de Michael Hogue, que para mí son autores de referencia, especialmente su libro Naturaleza y Ciudad, el césped es un símbolo de todo lo que está equivocado en nuestra relación con la Tierra, una expresión del control humano sobre la diversidad natural que se extiende por todo el planeta. Como este niño habla a su padre de que tenemos que hablar de esa segadora y de las abejas y de las flores y también de las aves, pues nosotros también hablamos con el ayuntamiento y con Urbacer, la empresa que gestiona parques y jardines, y les dijimos, oye, pues igual en algunas zonas podemos reducir la frecuencia de siegas, hacer una gestión diferencial de siegas, especialmente en aquellas zonas en las que no supone un conflicto de usos, no limita el uso público y realmente que no tiene mucho sentido pues esa gestión tan intensiva que veíamos antes. Lo hemos hecho ya en cinco parques, más de 80.000 metros cuadrados y la naturaleza responde. Ya aquí veis siete especies de orquídeas silvestres, en realidad ya hemos acumulado ocho, y una enorme cantidad de flora silvestre que se desarrolla en esas zonas sin segar, asociado a los polinizadores, mariposas, abejorros, incluso aves que crían en el suelo, como el buitrón en los herbazales, que está criando en algunos parques urbanos en los que durante la primavera y el verano, pues no se siera. Creando charcas para anfibios o colocando cajas nido y cajas refugio para diferentes especies. Y aquí me voy a tener en una especie, el autillo, que es un ave, el búho más pequeño que tenemos en la península y que en el último libro rojo hemos visto que está en situación vulnerable. Es una especie amenazada porque ha perdido gran parte de su población, un tercio, y gran parte de su área de distribución, un 20%. Y nosotros en Parques Suburbanos del Santander estamos trabajando en su conservación, en esta especie amenazada. Esto no está actualizado, ya tenemos 80 y pico cajas nido instaladas, que lo hacemos con ayuda de voluntarios, y ¿qué tenemos éxito? Tenemos éxito en la conservación de esta especie amenazada. 40% de más de ocupación, 76% de las cajas han sido ocupadas, y ya 181 parejas de autillo han nidificado en nuestras cajas nido. O sea que estamos contribuyendo a la conservación de una especie que está en declive en España en parques urbanos de una ciudad. También hemos instalado estos hoteles para insectos, y una de las cosas que estamos más orgullosos es el implicar a la sociedad en reconectar a la población urbana con la naturaleza, ¿cómo? Haciéndoles partícipes y voluntarios, y participando de forma directa en estas medidas de conservación. Realmente en estos años hemos hecho 73 actividades de voluntariado ambiental en las que han participado más de 1.700 personas, y hemos hecho un poco de todo, las cajas nido, las plantaciones, eliminar flora exótica, las charcas para anfibios, incluso han participado en el seguimiento de la eficacia de estas charcas. Y es lo que se refiere a Santander, y ya de forma rápida os cuento el segundo acuerdo de custodia urbana que tenemos en Cantabria, que es el caso de Astillero, un caso un poco diferente. Es uno de los más veteranos, realmente llevamos 23 años haciendo custodia periurbana, custodia urbana en este municipio, y recuperando espacios para la naturaleza y la gente. El caso de Astillero es diferente, no trabajamos en parques urbanos, sino que trabajamos en recuperar la naturaleza. ¿Por qué? Porque Astillero es un municipio muy pequeño, ya veis que apenas 6,4 kilómetros cuadrados, con mucha población, 18.000 habitantes, y en el que ha habido un pasado minero, industrial y una gran expansión urbanística. Eso que ha hecho, ha degradado en gran medida el territorio, y tenemos que trabajar desde la restauración ambiental. En el caso de Astillero, se ve de forma más clara el interés de esta figura del acuerdo de custodia, de la custodia urbana, porque es muy interesante para municipios como este, de 18.000 habitantes, de tamaño mediano o pequeño, que carecen de la capacidad técnica para afrontar con garantías la conservación de la naturaleza a escala local. ¿Qué hizo Astillero? Buscó una organización ambiental que la ayudara a medio y largo plazo en ese proyecto, en ese que se llama Plan Ecostiro 21, en el que querían revertir esa degradación ambiental del municipio y recuperar espacios naturales. Ahí hemos trabajado, a través de la restauración ambiental, pues metiendo ahí excavadores, trabajando mucha gente sobre el terreno, luchando contra especies exóticas invasoras, y trabajando en el ámbito de este acuerdo de custodia, son tres espacios periurbanos, 64 hectáreas, ya veis ahí las zonas que hemos trabajado, y son unas zonas de marismas que se han restaurado, las marismas negras, unas zonas que es una laguna de agua dulce, que es la marisma blanca, y una zona forestal, que es el entorno de Morero, en el que hemos ido trabajando en su recuperación durante más de 20 años. ¿Qué aporta esto? Beneficios sociales. Me diríamos antes, de los servicios ambientales, de la infraestructura verde, de la naturaleza, es mejora la calidad de vida, y posibilitamos el acercamiento y el acceso a espacios naturales de gran interés y con una gran biodiversidad en zonas apenas a 15 minutos del entorno urbano, que puedes acceder de forma peatonal andando. Y aporta al mismo tiempo, trabajamos en control de la naturaleza, beneficios ambientales, recuperamos hábitos naturales, contribuimos a conservación de la biodiversidad a escala local, y favorecemos la trama de existencia de unos espacios naturales en un entorno, como la Bahía de Santander, que es un lugar de gran interés para las aves y para la biodiversidad en general. Este proyecto tiene la singularidad de que, aparte de que llevamos 20 años trabajando, que hemos realizado, por un lado, grandes proyectos de restauración, veíais ahí grandes maquinarias, excavadoras, que han permitido ejecutar grandes actuaciones de restauración ambiental y acondicionamiento para uso público, y también, durante todo este tiempo, el trabajo sobre el terreno de mucha gente, que se han contratado a través del servicio Cantarro de Empleo, con lo cual tiene también este proyecto un lado social, que es la integración de personas desempleadas en la mejora y la recuperación ambiental de esos espacios naturales. Una de las bases, uno de los lemas del proyecto es recuperar espacios para la naturaleza y la gente. Queremos crear, pues en realidad, otro tipo de zona verde, en este caso periurbana, recuperando estos espacios naturales degradados y haciéndolos muy accesibles para los vecinos. También hay más de 20 kilómetros de carriles bici y senderos pateanales para conectar y recorrer estos espacios. Y, por supuesto, queremos reconectar a los vecinos con la naturaleza, con lo cual hay un apartado muy importante de educación ambiental y sensibilización. Y, especialmente, en este caso, en el caso de San Ander, pues hemos insistido mucho en el voluntariado, aquí trabajamos muchos con los centros educativos y ofrecemos a los centros pues un aula más. Estos espacios naturales son un... Podemos sacar las aulas a la naturaleza y los distintos centros educativos del municipio pueden aprovechar estos espacios naturales como un aula al aire libre en el que descubrir los valores naturales de Astillero e incluso participar de forma directa en su estudio y conservación. Realmente trabajamos desde hace muchos años con los centros educativos y realmente pues es para ellos estos espacios naturales un aula más. Y ya para acabar y para ver la eficacia de conservar también y cómo podemos conservar la naturaleza y las aves en un lugar urbano, pues antes en los parques de San Ander os hablaba del autillo y del éxito de conservación de esta especie amenazada a escala global en parques urbanos de San Ander y aquí os hablo de esta otra el charran común con menos de 40 colonias en España en la bahía de San Ander se localiza la única en todo el Cantábrico y les estamos conservando en estos espacios periurbanos. Hemos hecho con ayuda de voluntarios unas plataformas flotantes las hemos instalado las mismas negras y los charranes han respondido y están nidificando en estos espacios naturales. Tanto el autillo como el charran nos demuestran que especies con interés de conservación a escala nacional las podemos conservar o en parques urbanos o en espacios periurbanos restaurados con lo cual no solo podemos conservar gorriones en nuestras zonas urbanas y periurbanas sino que podemos realizar una importante contribución a la conservación de la naturaleza y especialmente podemos y debemos reconectar a la población urbana con la naturaleza a través del voluntariado a través de la educación ambiental y a través de visitar y convivir con estos espacios de naturaleza urbana. Y nada pues eso pues muchas gracias espero que no me yo creo que me he ajustado al tiempo que me comentasteis y muchas gracias por la atención y de nuevo gracias por la invitación. Muchísimas gracias Nacho que has ajustado vamos con puntualidad británica. a ver hay alguna petición de mano pero vamos de palabra voy a leerme una sola pregunta durante la intervención antes de la pregunta aclarar que Oscar ha puesto el enlace en el chat al documento de las 100 medidas al que ha estado haciendo referencia Nacho repetidas veces y que os recomendamos que lo consultéis porque la verdad es que está está muy bien nos pregunta Arsenio buenos días podemos tener un modelo del convenio con el Ayuntamiento de Santander o de Astillero son públicos esos convenios que habéis firmado con el Ayuntamiento de Santander y el de Astillero bueno o sea yo no sé si son o sea no sé ahora mismo yo creo que no están colgados yo creo que no hay ningún problema o sea realmente luego si queréis que pongan también mi contacto y alguno si está interesado os puedo pasar el convenio pero al fin y al cabo son convenios muy sencillos que establecen un poco los compromisos de las partes de la entidad de custodia sobre el asesoramiento y el acompañamiento en esa conservación o restauración de los espacios naturales y del Ayuntamiento en este caso Ayuntamientos de Santander y Astillero en lo que se refiere a su compromiso de incorporar esa variable de conservación a naturaleza por un lado en la gestión de las zonas verdes urbanas de Santander o por otro lado en la restauración y desarrollo de esos espacios periurbanos de Astillero pero bueno cualquier persona interesada y luego si quieres compartes mi correo y en el chat o lo que sea y se lo hago llegar a quien yo creo que no está colgado ahora en ningún sitio pero bueno que se puede hacer llegar sin problema nos ha escrito Oscar no sé si era por la que pedía la palabra que dice que el acuerdo de Astillero está aquí que se refiere hay un enlace ahora mismo en el chat a custodialterritorio.es y ahí podéis consultar el acuerdo Nuria nos pregunta enhorabuena Nacho por el trabajo me gustaría conocer más sobre los aspectos financieros y jurídicos de los convenios ¿quién financia? ¿quién ostenta la propiedad? ¿los ayuntamientos? Bueno en el caso de Santander claramente los ayuntamientos son zonas verdes municipales en el caso del ayuntamiento de Astillero es un poco curioso porque son dominio público costero los tres espacios y lo que se ha conseguido el ayuntamiento en este proceso y este plan de Costeiro 21 son la reversión de la concesión y que esa concesión que es de dominio público pase al ayuntamiento en cuanto a la financiación pues realmente en el caso de Astillero tenemos anexo al acuerdo de custodia hay un acuerdo económico una subvención que recibe la entidad y en el caso de Santander es interesante porque ha sido un poco diversa pero al final se ha estabilizado la figura de que es la empresa concesionaria del servicio la que en virtud del interés que tiene el ayuntamiento de Santander que se trabaje en este ámbito pues establece una relación con 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 realmente nosotros tenemos pues un acuerdo con la empresa concesionaria y que ha estado pues eso este tiempo llevando la gestión de y es Urbacer es la empresa Urbacer con la que tenemos el acuerdo económico Muchas gracias Noche por la aclaración tenemos aquí bueno un comentario de Abel que dice soy profesor en una escuela en Tudela pero realizando actividades de planificación y mejora en entornos urbanos con el alumnado a través de un convenio de custodia escolar Abel no sé si querías hacer alguna pregunta aparte de darnos información del trabajo que estás Bueno era un comentario para otra persona pero bueno y aquí sale Pues nada enhorabuena Nacho me ha parecido una charla genial y simplemente decir eso que lo mismo que hacéis vosotros con colegios nosotros aquí desde el colegio hemos conseguido hacer un convenio custodia en la que SEO nos ha ayudado mucho también hemos hecho unas estuvimos bueno pues un entorno que es un parque al lado de la escuela hemos hecho unas intervenciones en las que a través ya digo de SEO pues incluso hemos identificado aves hemos puesto cajas nido hemos hecho una gincana de aves para el resto de la ciudad y la verdad es que ha sido una experiencia muy chula en la línea de lo que lo que estáis haciendo entonces nada animar a más gente incluso desde el ámbito escolar no a esperar que venga una entidad a hacer custodia y beneficiarse de esas sino que incluso desde el ámbito escolar como entidades que además son estables muy estables en el tiempo y que están cerca de esos entornos naturales o esos entornos urbanos pero naturalizados que pueden tener un potencial grandísimo a la hora de mantener conservar y mejorar entornos urbanos nada más simplemente eso un muy buen ejemplo realmente o sea es sorprendente y la gente se queda sorprendida por ejemplo en el caso de Santander de la cantidad de especies que podemos encontrar simplemente en parques urbanos de una ciudad para que sabes una de las actividades más éxito que tienen es hacer safaris nocturnos por un parque urbano realmente tenemos uno de los mejores parques para el autillo que es el parque de Doctor Morales el parque de la vaca y ahí hemos hecho varias ediciones en el mes de julio cuando ya están cebando los adultos a los pollos en las cajas pues hacemos una visita nocturna y ahí pueden ver pues ese increíble observación de ver esos pequeños búhos alimentando a los pollos en las cajas pero al mismo tiempo ver como los sapos parteros están cantando o incluso con un poco de suerte encontrar unos pocos erizos que sobreviven en el parque o ver también los murciélagos realmente la gente pues vive en el entorno urbano muy de espaldas a la naturaleza y realmente les podemos en este ámbito tan urbano y parques y jardines podemos abrirles las ojos descubrir esa naturaleza y realmente el objetivo reconectarles con la naturaleza muy bien muchas gracias Oscar nos está facilitando todo acabo de poner un enlace al vídeo con la iniciativa escolar que han realizado Abel y su equipo en en Tudela voy a cortar aquí las preguntas y los comentarios porque también quiero que participen el resto de dos ponentes por si salen más más cuestiones así que si si os parece bueno muchísimas gracias nuevamente Nacho no solo por la ponencia sino por todas las aclaraciones que has hecho después espero que te quedes para ver qué otras iniciativas y voy a pasar la palabra a Carlos Domingo que es el jefe de la Unidad Técnica de Estudios de la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental del Ayuntamiento de Madrid y él nos va a presentar el programa municipal de huertos urbanos comunitarios de Madrid como escuelas de ciudadanía adelante Carlos gracias Eduardo bueno pues muchas gracias por la invitación que me habéis hecho que nos habéis hecho al Ayuntamiento de Madrid y bueno voy a intentar contaros la experiencia que tenemos en el Ayuntamiento en la custodia del territorio que voy a compartir que aunque no es exactamente un acuerdo de custodia es lo más parecido que hemos llegado a conseguir en nuestro en nuestro Ayuntamiento bueno os voy a situar un poco históricamente bueno en el Ayuntamiento de Madrid tenemos varios programas de horticultura tenemos el programa de huertos comunitarios que en el que me voy a centrar hoy tenemos el programa de huertos terapéuticos o en centros municipales son básicamente huertos que que están en centros de Madrid Salud centros de ancianos centros de día CAD de y bueno incluso tenemos en un parque de bomberos luego tendríamos el programa de huertos escolares y un programa que se está iniciando ahora que sería el programa de barrios productores que hablaré un poco porque está empezando justo ahora contaros la situación histórica de la horticultura en Madrid bueno a nivel de huertos urbanos comunitarios empezaron sobre todo en los años 90 y principios del 2000 con huertos como el de grama huertos de la piluca y demás y a nivel municipal se inició con la agenda 21 escolar y en 2005 empezamos el programa de huertos escolares empezamos muy tímidamente con 5 huertos y ahora tenemos ya para que os hagáis una idea 220 huertos en el programa con los huertos comunitarios a partir de sobre todo de la crisis económica del 2008 hubo un despegue de iniciativas ciudadanas y en en el 2011 por ejemplo que es el año en que se constituye se constituye la red de huertos comunitarios que la red de huertos comunitarios realmente es la unión de las entidades ciudadanas que gestionaban huertos que en esos momentos estaban prácticamente todos alegales y se constituyen en el 2011 en el 2012 le dan un premio la ONU y básicamente constituyen la unión de huertos en base a tres principios importantes que era la autogestión de esos espacios la agroecología y una dimensión comunitaria que tenían que tener los huertos no se planteaban como una dimensión productiva sino básicamente comunitaria y social en ese momento había unos 40 huertos en la ciudad y 19 únicamente estaban en suelo municipal los otros estaban en suelos que incluso no se conocía la propiedad del mismo a raíz de esta situación de alegalidad desde la FRAN y la propia red de huertos se inicia un proceso de comunicación con el ayuntamiento para establecer un sistema en el que se pudiera cultivar dentro del ayuntamiento dentro del municipio de una forma legal y con un programa continuado en el tiempo se estudian varios todos los huertos que existían en ese momento y además se indican otra serie de huertos que querían hacer entidades vecinales y que venían desde muchos sitios venían desde grupos políticos asociaciones de vecinos ONGs ampere de colegio entonces se hace una revisión de todas esas solicitudes y se ve que 35 están en suelo municipal y que son los que podemos nosotros realizar un programa que ese programa como tal se inicia en el 2014 con la primera convocatoria de parcelas que se sacan a cesión ¿cuál era la necesidad? era básica regular la situación que tenían los huertos no existía una forma legal en el que un grupo de vecinos pudiera cultivar en un entorno urbano terminar con las situaciones de precariedad porque eso significaba que al estar en una situación legal no tenían acceso a una red de riego había huertos que llevaban con cubos desde sus casas llevaban el agua para regar esos huertos y además que quedaran claras cuáles iban a ser las formas de desarrollo de ese programa se establece unos criterios de buenas prácticas en el que básicamente todos son tienen que ser con criterios de agroecología y se establece cuál iba a ser la forma de cesión de las parcelas iban a ser gratuitas el ayuntamiento damos un equipamiento básico al inicio de la construcción del huerto y se ceden a entidades sin ánimo de lucro en régimen de huerto comunitario el programa de Madrid se diferencia de otros programas de huertos urbanos de otras ciudades en que todos los huertos que cedemos se ceden a entidades sin ánimo de lucro y se ceden como huerto comunitario luego la entidad que gestiona el espacio decide autogestionariamente cómo dividen las parcelas cómo se reparte la producción y demás pero no hay en el ayuntamiento un programa de huertos de ocio que se ceden parcelas individualmente a ciudadanos se estableció un pliego de condiciones público en el que para otorgar esas parcelas como una autorización de manial de ocupación del dominio público y bueno pues llevamos ya siete convocatorias desde el 2014 cómo funcionan las convocatorias se publican en el boletín de la comunidad de Madrid son convocatorias de libre concurrencia es decir cualquier entidad sin ánimo de lucro que además cumpla que está en el registro de entidades ciudadanas del ayuntamiento de Madrid puede participar solicitando una de las parcelas que salen en cada convocatoria y la cesión es gratuita una de las condiciones de esas cesiones que no se puede realizar una venta de la producción hortícola y tampoco se pueden realizar actividades económicas dentro de estas parcelas bueno se dan entidades sin ánimo de lucro para que realicen funciones ambientales sociales educativas como es lógico plazo de la autorización son dos años prorrogables dos años más y a los cuatro años vuelven a salir a convocatoria pública esas parcelas hay unos criterios de valoración que aparecen en la propia convocatoria del boletín oficial y porque realmente si es verdad que el 90% de las parcelas solo hay una asociación que que suelen ser asociaciones de vecinos del barrio o AFAR de colegios que están junto al huerto las que las que las que lo solicitan pero ha habido casos en que varias asociaciones han solicitado una misma parcela y entonces hay unos criterios de valoración publicados y en el mejor proyecto que se presenta es el que el que va a gestionar esa parcela aunque la parcela luego una vez gestionada por esa asociación tiene que permitir la la participación ciudadana no solo pueden participar los socios de esa asociación vale se establecen las funciones de la comisión de seguimiento las obligaciones de las entidades del ayuntamiento y demás las asociaciones para participar además de otra documentación tienen que presentar un proyecto en el que expliquen cuáles son cuál es la la idea social ambiental de agroecología y pasajística de esa parcela que será la que se puntúe y además tienen que asumir unas prácticas y unas normas de uso de esos huertos que aparecen también con unas premisas básicas de se cultiva en agricultura se cultiva agroecológicamente tiene que haber un riego eficiente por goteo que siempre en Madrid lo hacemos con agua potable las medidas de prevención de plagas lo mismo sin agroquímicos y tiene que haber unas medidas de gestión de los residuos y del compostaje una de las condiciones que les ponemos a los huertos es que todos los residuos de la actividad agrícola se puedan compostar la entidad beneficiaria está obligada a unas normas básicas además de bueno mantener el buen estado de la parcela y evitar ruidos y problemas con los vecinos tiene que suscribir un seguro de responsabilidad civil para las actividades que se realizan dentro de la parcela y permitir el libre acceso al huerto siempre que haya algún hortelano dentro porque no deja de ser una zona verde de uso público aunque se haya cedido temporalmente bueno desde el ayuntamiento que aportamos al programa las parcelas suelen ser de una media de mil metros mil quinientos metros cuadrados le damos a cuando se saca se construye ese huerto tiene un equipamiento muy básico que es hemos hecho una retirada de la de la cubierta existente porque suelen tener bastantes escombros se hace un subsolado se aporta tierra vegetal fertilizada con con estiércol se hace un vallado perimetral se les instala una cometida de riego y una red de riego principal también se le instala una caseta de aperos y un panel informativo además dentro de la de la ayuda municipal tenemos la colaboración de los viveros municipales en el que suministran a todas las entidades toda la planta de hortícola que necesiten pueden venir a recogerla o no dentro de esa variedad de hortícolas colaboramos con el imidra para que una parte de ellas sean de variedades locales y mantener y fomentar el uso de variedades locales de hortícolas también les suministramos árboles frutales aromáticas planta de flor también tenemos un servicio de préstamo de maquinaria de motoazadas de borzadoras o de generadores para que las entidades no tengan que gastarse recursos en la compra de las mismas desde otras áreas y otros programas municipales siempre que haya materiales que se puedan reutilizar en el huerto se los ofrecemos a las asociaciones gratuitamente tablones de bancos geotestiles que han utilizado madridestino por ejemplo en cabalgatas o en actos culturales cualquier cosa que sea utilizable para el huerto pues se les puede se les cede y luego tenemos un programa continuo de formación mediante un contrato de servicios de cinco años de duración en el que lo que hacemos es el asesoramiento continuo y la realización de talleres y encuentros con los huertos lo que hacemos es que mediante una empresa en este caso acaba de empezar el nuevo contrato que ha sido la cooperativa el bancar la que ha ganado se dan talleres que se coordinan con los propios huertos porque como podéis imaginar un huerto que ha empezado hace dos años no tiene la misma necesidad de formativas que un huerto que puede llevar ya 10 entonces se coordinan tanto los horarios como las temáticas de los talleres con cada huerto e intentamos dar más apoyo a los huertos que ya llevan tiempo y por supuesto aunque el taller se realice en un huerto pueden participar los usuarios de cualquier otro huerto incluso la población general situación actual del programa pues tenemos 54 parcelas cedidas en 19 de los 21 distritos del ayuntamiento casi todas están en parques urbanos y durante este año está prevista la ejecución de nueve huertos comunitarios que se cederán la idea es a finales de año y paralelamente estamos con la redacción de otros 10 huertos del proyecto de otros 10 huertos comunitarios porque continuamos recibiendo solicitudes de entidades de que haya un huerto en su barrio bueno este sería el blog de nuestro programa en donde subimos todas las jornadas gratuitas que se desarrollen tanto de por el ayuntamiento como por otras entidades siempre que sean gratuitas y tengan que ver con la horticultura urbana o con el compostaje aquí subimos también noticias de nuestro programa se pueden descargar manuales como la guía de compostaje comunitario otros que tenemos sobre el tema luego anualmente organizamos un encuentro de las entidades que participan en los huertos comunitarios y hacemos también un evento para dar a conocer los programas municipales de horticultura a la población general bueno pues aquí veis múltiples actividades en los huertos el mapa de los diferentes tipos de huertos en el ayuntamiento este ya es antiguo ahora está mucho más poblado y bueno colaboramos con otras con otras actividades del ayuntamiento como la semana la movilidad exposiciones en el Conama para dar a conocer la horticultura urbana otros programas que tenemos que se complementan el de los huertos comunitarios pues sería el de huertos escolares sostenibles que bueno aquí veis desde los 5 de huertos que teníamos en 2005 ahora tenemos 221 cada 206 este año en conservación y cada año incorporamos 15 nuevos colegios a la red en centros municipales tenemos 40 y además los huertos comunitarios colaboran con los centros de Madrid salud o con los centros de mayores en que esos centros participen en las actividades de los huertos comunitarios y ellos no tienen la posibilidad de tener un huerto entonces son dos programas muy complementarios otro programa que empieza ahora sería el de barrios productores este se gestiona desde el área de desarrollo urbano de urbanismo del ayuntamiento y lo que busca este programa es la rehabilitación de parcelas que están ahora mismo como solares para la introducción de la horticultura pero no a nivel social o bueno o comunitaria sino a nivel productiva la idea es generar un entorno económico que permita la producción de horticultura de productos de alimentación de kilómetro cero y este programa está justo empezando ahora colaboramos con y estamos integrados dentro de la estrategia de alimentación sostenible del ayuntamiento en el que bueno se busca aumentar la soberanía alimentaria impulsar circuitos cortos y desde ese punto de vista los huertos urbanos son una referencia para que la gente conozca que existe otro tipo de alimentación más allá de la alimentación comercial de supermercado en el que viene todo envuelto y de partes lejanas del planeta también colaboramos con los temas de compostaje comunitario que actualmente existen siete nodos en el ayuntamiento y en este caso por ejemplo en el distrito de Hortaleza el sistema que se utiliza para gestionar estos nodos es un convenio de colaboración entre el ayuntamiento en este caso la junta de Hortaleza y una asociación de compostaje en vez de ser una cesión de manial aquí hay un acuerdo de colaboración por ejemplo bueno publicaciones que editamos un tríptico de compostaje un proyecto que hicimos de agrocompostaje se recogía la fracción orgánica de colegios y de comedores de empresa y se trasladaba a a los alrededores de Madrid en concreto a una finca en Rivas para para su utilización como para que los agricultores la compostaran directamente en sus fincas y muchas gracias Muchas gracias Carlos una extensa exposición en poco tiempo de todo lo que haces en el interno de Madrid no quiero descorazonar a los asistentes evidentemente el Ayuntamiento de Madrid pues es tiene unos recursos enormes pero también eso genera problemas enormes para poner en marcha todas esas actuaciones que que han realizado perdona Eduardo no solo solo para darles moral a nuestros compañeros en el en el departamento de educación ambiental realmente llevando todos los programas de huertos urbanos menos el de barrios productores que ya ha dicho que lo lleva urbanismo estamos cinco personas en el día a día y llevamos todos los programas de huertos urbanos y los de enodos de compostaje comunitario quiero decir que no somos una gran estructura de personal la gente que está llena de técnicos y no es para tanto eso si seréis cinco técnicos muy ocupados por lo que estoy viendo pero antes hay un comentario de Miguel Ángel y algunas personas que han respondido voy a leer Miguel Ángel decía que me parece muy complicado introducir prácticas conservacionistas en ayuntamientos cambios en las fechas de poda cambios en las técnicas de poda disminución de superficie de césped eliminación de productos hidrosanitarios utilización de especies vegetales autóctonas etcétera le ha contestado Beatriz como dices Miguel Ángel es complicado pero afortunadamente eso está eso está cambiando porque cada vez hay más conciencia y conocimiento sobre los beneficios en los ayuntamientos españoles y luego también añadía Rosa María también se producen intercambios de experiencias formación y publicaciones diversas esto no es tanto para Carlos porque es un poco general así que voy a contestar yo como FEM es cierto lo que dices es complicado introducir esas nuevas prácticas esos cambios en la forma que tienen de trabajar los técnicos municipales y demás pero la verdad es que hay muchos ayuntamientos que todas las cosas que tú mencionabas curiosamente se están produciendo quizás no todas simultáneamente en el mismo ayuntamiento pero sí que se están produciendo y como te han contestado aquí tanto Beatriz como Rosa María pues cada vez tenemos más más conciencia más conocimiento más acceso a información y yo creo que es una cuestión de ir entrando poco a poco en eso quizás si depende del ayuntamiento pues los objetivos tienen que ser siempre realistas es decir en función del tamaño del ayuntamiento pues empezar con una cosa y empezar a trabajar desde ahí luego un par de preguntas Carlos dice Pilar que si nos podrías facilitar las bases de la convocatoria me parece buena idea desde nuestro ayuntamiento tenemos huertos sociales pero resulta complicado a veces directamente con particulares tenemos mejores resultados cuando no es una asociación la que se encarga supongo que tenéis vuestra experiencia tanto como particulares como asociaciones a ver sobre compartir sí bueno lo comparto os lo mando además está publicada en el boletín de la comunidad esperar si quieres que lo voy a compartir para que la veáis está saliendo Eduardo que no sé si te hemos quitado la de presentador espérate un momento vale no, no, no no te lo hemos quitado a ver no sigue estando como presentador tienes que compartir la ventana que lo tengas abierto vale, es verdad espera un momento vale, bueno voy a empezar por esta bueno aquí veis el convenio de colaboración nada un convenio como de colaboración que puede firmar cualquier ayuntamiento de España con una entidad en este caso con una asociación de compostaje vale bueno pues en este caso es el concejal y aquí se establecen bueno pues el objeto y los compromisos de las partes voy a buscar el el del a ver vale voy a buscar esperar a ver que lo abro a ver vale aquí tenéis el boletín oficial de la Comunidad de Madrid en el que se publicó la última vale del 12 de marzo pero bueno os lo mando Eduardo vale para que la tengáis bueno el pliego de condiciones de la de la convocatoria el procedimiento que se les pide a las a las asociaciones vale esto serían los documentos que tienen que entregar criterios de la valoración de los de los proyectos las funciones y de la comisión de valoración y de seguimiento del programa quiénes son los técnicos que la integran y bueno pues por ejemplo aquí al final de todo tenéis la relación de parcelas que salen a en esa sesión vale una misma asociación puede solicitar una única parcela que tiene que indicar en su proyecto o varias y al final del todo tenemos un anexo en el que vienen las 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 buenas prácticas y las normas aplicables os lo mando pero vamos que en internet se busca el boletín oficial de la Comunidad de Madrid de esta fecha y os aparece vale perfecto pues te agradezco que nos lo mandes porque cualquier persona que lo quiera pues se nos y se lo enviamos lo digo por no enviárselo a todos hay otra otra pregunta dice ¿cómo supervisáis y veis el control de todos esos requisitos que tenéis todos los residuos para compostaje etcétera vale a ver como os decía estamos cinco personas básicamente estamos dos personas que nos recorremos los huertos y vamos viendo pues que se cumplen las normas a ver el compostaje sí que es verdad que siempre se da una formación y se asume que alguien que no tiene la formación por ejemplo en compostaje es difícil que lo haga bien primero intentamos que darles talleres dentro del programa de formación y que y hacerles un seguimiento vale hacemos visitas periódicas quedamos con ellos y lo mismo que vemos qué tal va el compostaje vemos pues si tienen algún problema siempre tenemos abierto un un correo electrónico y a mí me llaman me pueden llamar ya mis compañeros al móvil con cualquier problema que tengan desde tienen que deshacerse de un de unos restos que no se pueden compostar pues bueno yo les indico cómo hacerlo si a través de limpiezas o les pongo en contacto con mis compañeros de zonas verdes para que se lleven por ejemplo restos de poda que no puedan compostarse fácilmente también hacemos un control de cada cada huerto tiene un contador en el que cada tres meses aproximadamente hacemos unas lecturas para confirmar que se está haciendo un buen uso del agua si vemos que hay un consumo excesivo que solo ha sucedido dos veces y una en concreto era por un fallo en la lectura nos aparecía en nuestras bases de datos un número de contrato y de contador que no era el de que correspondía al huerto y en otro era por una fuga pues bueno vemos por qué puede ser ese consumo excesivo y si vemos que es por un mal uso del agua pues les hacemos una advertencia pero hasta ahora no ha ocurrido ¿vale? que no buenos ensinos entonces sí porque están comprometidos sí la gente que está aquí no es solo estar interesada en eso Anabel lo siento había expuesto que si nos podía hablar un poco de los huertos terapéuticos pero me temo que si quieres decir algo Carlos que sea breve porque tengo que dar paso a otros ponentes sí bueno comentarte tenemos tres huertos en centros de Madrid Salud tenemos huertos también en CAD y bueno pues básicamente ahí lo que hace incluso en el huerto del retiro que es nuestro huerto digamos central ahí van usuarios de un CAD con sus educadores y los llevan al propio huerto entonces ahí nosotros lo que damos es apoyo de suministro de materiales y apoyo de formación pero no tanto a los usuarios como a los trabajadores de esos centros para que puedan utilizar la herramienta del huerto como herramienta terapéutica y tengan digamos un soporte técnico que no que no les provoque un estrés añadido el mantenimiento del huerto vale de tal manera si queréis mi correo también lo puedo dar y cualquier pregunta que tengáis o a infohuertos arroba madrid.es que es el correo general yo nos contestamos vale bueno muchísimas gracias Carlos muy interesante vamos a dar paso al siguiente ponente también tiene que ver con el tema de los puertos urbanos pero aquí hay un twist que le hemos hecho a la ponencia el ponente es Eladio Romero que le quiero agradecer personalmente que participe porque además es el coordinador del medio ambiente de todo el ayuntamiento de Sevilla y es un experto en temas de cambio climático en medio ambiente en general y específicamente en cambio climático entonces Eladio te hemos hecho ya presentador cuando quieras hablamos de los huertos urbanos y cambio climático en Sevilla bueno pues muchas gracias a la FEM por la invitación buenos días a todos efectivamente la intervención que va a ser mucho más limitada en el tiempo y en el ámbito de respecto a los ponentes anteriores pretende poner en relación el papel de los huertos urbanos en Sevilla en el marco de nuestro plan de acción por el clima y la energía sostenible en tanto que como todos sabéis estas herramientas de planificación tienen que optimizar en todo lo posible las medidas de mitigación y recientemente también como medidas de adaptación de hecho en el pase de Sevilla ya desde el plan de acción de energía sostenible de 2009 se viene recogiendo la contribución de los de los parques perdón de los huertos urbanos como medida de sumidero de CO2 y también como medida propia de adaptación por las cuestiones que voy a explicar a continuación desde luego el tema de los huertos y su consideración en los planes de acción de energía sostenible en los aproximadamente 550 las 550 ciudades que estamos trabajando ahora mismo en el marco europeo del pacto alcalde es un tema que resulta de enorme interés especialmente en aquellas ciudades en las que la densidad de población es elevada de hecho las experiencias más nutridas también en España pues están en los municipios en los que hay una alta densidad de población pero queda superficie de actuación para este tipo de fines así por ejemplo Sevilla pues está en un entorno similar al caso de Madrid de Madrid está en 5.400 y pico habitantes por kilómetro cuadrado en Sevilla estamos no llegamos a 5.000 pero estamos en el mismo orden o Santander con 4.760 habitantes por kilómetro cuadrado hace que tenga también zonas ribereñas y zonas de dominio público marítimo terrestre muy proclives a buscar este tipo de usos el caso el caso de Sevilla como como decimos está muy condicionado en el sentido de que tenemos para actuar en acciones de mitigación no muchas posibilidades de intervención que no estén centradas en la gestión del tráfico y en la gestión del sector residencial en tanto que tenemos una contribución de la pequeña industria que apenas alcanza el 9% de las 3.150.000 toneladas que estamos emitiendo al año por tanto este tipo de indagaciones para buscar áreas en las que se puede ejercer el desunidero son muy importantes y de ahí la relación porque como voy a explicar o vamos a ver a través de la guía que se publicó en 2015 y se ha revisado en 2018 hay especies digamos elegidas singularmente en cuanto a su potencial de absorción como sumidero por tanto ese es el contexto de la de la intervención y evidentemente vemos en el marco de la custodia que hay una afinidad en cuanto a los objetivos estratégicos que se tienen la estrategia en el caso de Sevilla de adaptación se articula fundamentalmente con el objetivo estratégico de la conservación de ecosistemas urbanos y los sistemas ambientales asociados en el ámbito como digo del capítulo 2 del PACE de Sevilla la conservación y utilización de espacios públicos y el paisaje así como la ordenación de las ocupaciones de la vía pública y el diseño y puesta en marcha de la red de huertos urbanos de Sevilla están dentro de las previsiones del desarrollo socioeconómico que condicionan la puesta en marcha del plan de adaptación de Sevilla que bueno no he dicho el primer PACE fue en 2009 y recientemente se ha hecho la revisión del último PACE que es de 2018 se revisó el año pasado y estamos prácticamente iniciando el proceso para la redacción del nuevo del nuevo PACE 2022 que ya integrará los nuevos postulados de la oficina del pacto alcalde que integra la optimización de muchos recursos de las ciudades muchos de ellos casi todos están integrados en el inventario de las 100 medidas que nos que nos ha relatado Ignacio Fernández de la SEO antes y que están en su guía y que están por descubrir en las ciudades por lo menos en Sevilla digo específicamente como áreas sumideros y áreas de adaptación al cambio climático el plan de ¿por qué están los huertos urbanos en el plan en el PACE en el capítulo de adaptación? pues fundamentalmente porque a nadie escapa que en Sevilla encontrar áreas en las que haya una mejora del confort térmico en entornos que sean accesibles desde los núcleos residenciales pues son áreas refugio de enorme interés por supuesto la reducción de las corrientías superficiales en Sevilla es una tarea fundamental tenemos un sistema acuífero muy singular que necesita además una contribución permanente por las condiciones de nuestra red fluvial y por supuesto el aumento de la infiltración de agua pluvial que se facilita a través de esta estructura de huertos que con la propia rotulación y la propia adaptación de estos espacios antes en desuso ahora a las labores hortícolas pues favorecen evidentemente la infiltración de agua de lluvia que facilita considerablemente también la regeneración del acuífero bien los huertos urbanos en Sevilla son tremendamente tradicionales llevan muchísimos años funcionando no voy a entrar en la dinámica de gestión que aparte de que no soy especialista entiendo que estará sujeta a la normativa que sea de aplicación en cada caso en cuanto a la adjudicación el mantenimiento etcétera etcétera de los espacios a nosotros lo que nos preocupa desde el PACE es que el mantenimiento de esos espacios se realice de manera acorde con las especies y la gestión del entorno de los espacios principalmente para evitar las siegas laterales que muchas personas entienden más como una amenaza que como una fortaleza para los huertos urbanos por aquello de la aparición de determinadas especies y que entienden que pueden ser más dañinas para la producción que beneficiosas para la comunidad que es lo que se persigue evidentemente en este ámbito tenemos cuatro líneas o cuatro vectores de beneficio los beneficios sociales los beneficios económicos y sobre el empleo los beneficios ambientales y los beneficios urbanísticos que son los cuatro ejes que deben primar a la hora de consolidar esta red de espacios y analizar la generación de otros muebles la red de espacios en sevilla está bastante bastante extensa los más tradicionales que también han obtenido algunos premios nacionales internacionales son los huertos del parque de miraflores que es el área más extensa en la zona norte de la ciudad contribuye muy eficazmente perdón que se me ha ido digo que contribuyen muy eficazmente a los fines del pase los huertos de Alcosa 1 y Alcosa 2 que están junto al aeropuerto en la salida a la carretera de Madrid y en el entorno de San Jerónimo en la zona norte también de la ciudad hay un área especialmente interesante luego están los huertos del Rey Moro que se conocen son muy conocidos en Sevilla porque están en el centro histórico de la ciudad es un huerto pequeñito apenas llega una hectárea junto a la zona amurallada y que tienen multitud de actividades también de educación ambiental y demás bien voy a compartir ahora la guía sobre la que quiero referirles esa conexión que comentaba con el Pafes me pongo en el índice en tanto que nos facilita esta guía es una guía que se hizo gracias a un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía en el año 2015 como digo se ha revisado en 2018 mediante la participación de un equipo multidisciplinar que pudo abordar el tema de los huertos urbanos desde una perspectiva de la relación con la sostenibilidad fundamentalmente con el cumplimiento de los compromisos de Álbor en el marco de la Agenda 21 con los objetivos de la Carta de Economía Circular de la Carta Local vigente que era el tercer plan de acción por la energía y el clima sostenible que se había aprobado en 2013 nos vamos a ir a las especies como digo que es la parte que más nos interesa para tratar de mostraros cómo se trabajó con los hortelanos con los beneficiarios de las parcelas por supuesto con los profesores de colegios que están participando es decir de lo que se trataba era de que se viera como una simple mata de acelga puede capturar tanto CO2 como se produce por un niño para ir al colegio aquí se establecieron muchas relaciones evidentemente en el transporte colectivo me estoy refiriendo los niños que los lleva su padre en el coche al colegio son emisiones muy difíciles de compensar digo por tanto que de lo que se trata es de que podamos ver las variedades que más contribuyen a esa captura dentro de las que sean viables de acuerdo a los tipos de suelo y al tipo de clima que tenemos en Sevilla aquí vamos a ver una de las fichas decía que esta guía la podemos poner a disposición de quienes la podáis ver interesante para su uso y también perseguía que las fichas ayudaran a los hortelanos a comprender esa labor social y contribución al bien común como servicio ecosistémico de lo que estaba haciendo es decir que no solamente estaba sembrando hortalizas que luego pues podía para el autoconsumo y que podía disfrutar con su con su cultivo recolección y consumo sino que esa acción está contribuyendo a una a un beneficio social que además es cuantificable y que además es era y está siendo en muchos casos la mayor alegría que tienen estas personas generalmente personas mayores los concesionarios de los huertos son generalmente personas mayores jubilados que además suelen haber tenido un contacto directo con la agricultura y que han tenido que migrar por razones de edad o porque han tenido que ir a la ciudad a vivir con sus hijos ¿no? El tema es trasladarles es ponerles cómo haciendo las cosas de una determinada manera se puede contribuir a ese freno del cambio climático evidentemente se entrelaza ya el mensaje del interés en cuanto a la fenomenología de la captura y de la adaptación disculpa el adiós que nos están pidiendo si puedes compartir en pantalla la guía si la guía es la que estoy compartiendo es que nosotros estamos viendo el mapa de que es el territorio en ámbito urbano cortos urbanos y climáticos en Sevilla yo creo que tienes que seleccionar otra de las ventanas donde tengas la guía bueno un segundito entonces voy a voy a cerrar la de custodia ahora pues no la verdad es que no vemos nada ahora bueno pues entonces voy para atrás ya esa es una buena idea sabes el enlace de internet donde la tenéis no es que además como pesa mucho por eso la he tenido que poner aquí pero a ver a ver si puedo que el web no me vuelve atrás tienes que deja de compartir ahora ha vuelto a aparecer la 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 vamos a ver aquí ahora voy voy a compartir no es que se les ha quedado un poco tonto el web si ahora si estamos viendo bien si es que estaba abierto estaba abierta la la presentación principal y no había activado yo esta disculpa bueno estoy en la ficha en la que estaba hemos estado pasando un poco la el índice las características que presenta la la ficha que empieza por orden alfabético la acelga las diferentes variedades que son compatibles con los con el tipo de terreno y el el clima que tenemos en Sevilla los tipos de suelo bueno se les explica también en la guía en una guía extensa de 335 páginas cómo se hacen las enmiendas de suelo y cómo se equilibran también para no incurrir en problemas de compostaje que producen mucho metano como sabéis y que pueden descompensar al final en el balance que los huertos urbanos sean más emisores que receptores de CO2 todo el tema del riego el acolchado la la cosecha los beneficios que se producen las asociaciones con otras especies es decir cómo pueden buscar un asociacionismo que sea favorable y evitar aquellas que sean desfavorables para las las diferentes especies bueno sabéis que aquí hay diferentes teorías pero se han se han expuesto los posicionantes más sólidos desde la ingeniería agronómica luego las placas las plagas que afectan a las a cada una de las especies el calendario de siembra y recolección para cada una de las especies bueno y aquí ya pues seguimos con el ajo con todos los datos para cada uno de ellos las vacas hay un total de noventa y tantas especies que fueron las seleccionadas en función de su potencial de cambio climático de absorción perdón del cambio climático voy a ir a la ficha al anexo de sintético y con eso acabo un poco la la exposición en cuanto a también por no aburriros con números podemos hablar de la capacidad de absorción de cada una de las especies por metro cuadrado que tenemos ahora me he pasado esta es la la vía que tiene cada uno de los hortelanos la vía de consulta rápida en la que en 30 páginas pues tiene esta la tienen muchos de los hortelanos pues fotocopía y plastifica porque la verdad es que les ayuda bastante para saber también donde apuntan las cosechas que tienen esta experiencia la desarrollamos durante tres años en los parques en los puertos de Alcosa junto al aeropuerto y en los que se vio como bueno pues la contribución la compensación era muy significativa para cada una de estas parcelas para terminar comentar claro la extensión que tienen este tipo de espacio en relación a los a las zonas verdes a las zonas ajardinadas pues es minúscula apenas llega al tres y medio por ciento con respecto a los 18 metros cuadrados de zona verde por habitante que tiene la ciudad el tema está en el valor que tienen estos espacios en la concepción global de los riesgos que tenemos en Sevilla en los riesgos me refiero en los riesgos en el marco de adaptación al cambio climático que según reza en el PACE son las olas de calor la sequía las inundaciones fluviales y las inundaciones fluviales bien pues para cada uno de esos riesgos o vulnerabilidades los huertos urbanos presentan capacidad de adaptación de enorme trascendencia insisto que solo se trata de un ejemplo dentro del marco de nuestra actuación en el PACE que está más encaminada obviamente dentro de los de la restauración de la biodiversidad urbana en el marco de las medidas que ya se anunciaron por el primer ponente y que están perfectamente relacionadas en el en las cien medidas de la sociedad española de ornitología por tanto esa era la contribución que habíamos comentado y a vuestra disposición para cualquier aclaración en esta vinculación entre los huertos urbanos y en los PACE en las ciudades y muchas gracias Muchísimas gracias Eladio la verdad es que se me salió una buena un buen instrumento de trabajo de hecho nos lo están pidiendo por el chat si es posible compartir esa guía o no se puede acceder nos lo podrías enviar el enlace para que lo compartamos Sí te mando te mando el enlace porque como digo pesa mucho porque tiene muchísimas fotografías y mucha información porque ahí se explica también cómo se hacen los compactadores para utilizando sobre todo residuos de Mercasevilla que producen poco metano en fin que se explica todo esto la guía es muy extensa está muy ilustrada y por eso pesa mucho te mando el enlace y lo compartimos sin ningún problema con todos los asistentes Muchísimas gracias os lo juntaremos al correo que enviaremos en unos días con las ponencias y con el enlace al vídeo como veíamos con un poquito de retraso voy a muchas gracias nuevamente el adiós voy a dar paso al último ponente Miquel Fernández que es técnico del Parque Agrario del Ayuntamiento de Fonlabrada nos va a hablar del Parque Agrario de Fonlabrada como recurso de asistión territorial sostenible que una cuestión que resulta muy interesante y además yo conozco de primera mano porque me pilla cerca de casa adelante Miquel Hola buenos días pues nada muchas gracias por la invitación como vamos justitos de tiempo voy a intentar ser breve que lo bueno si breve dos veces bueno vale pues se me oye bien ¿verdad? Sí perfectamente bueno pues a ver para contextualizar para quien no conozca Fonlabrada es un municipio del área metropolitana de Madrid que como veis en la gráfica pues tuvo un crecimiento exponencial como muchos municipios de la corona metropolitana pues que pasaron desde los dos mil tres mil habitantes hace ya setenta años a rozar los los doscientos mil ¿no? eso en un periodo tan corto de unos veinte años pues generó un incremento en la superficie del propio municipio que transformó radicalmente la composición ¿no? de su territorio pese a ello bueno pues hemos tenido el concepto de que Fonlabrada tiene una singularidad con otros municipios colindantes como Getafe Leganés Móstoles Alcorcón en el que su crecimiento que fue similar no ha podido mantener en la actualidad un colectivo todavía de horticultores como se mantiene hoy en día en Fuenlabrada eso hace una singularidad que aparentemente pues es una contradicción porque cuando a principios de bueno de la década del 2010 por el 2011 se planteó desarrollar una pequeña valoración análisis de de la actividad agraria que se conocía que existía pero era consciente de que la ciudad había crecido de espaldas al espacio circundante a lo que antiguamente pues sus vecinos se dedicaban mayoritariamente a la actividad agraria con ello se quiso poner en marcha por parte del ayuntamiento un programa un plan de actuación pues que contribuya a dar un enfoque multidimensional de su territorio interviniendo interviniendo en el espacio donde hay mayor concentración de actividad hortícola con un colectivo que está en peligro de extinción que es un problema que no solo sucede desgraciadamente en las ciudades también en las zonas rurales y no solo es un problema madrileño o español sino que es un problema europeo en el que nos estamos quedando sin agricultores entonces la población del colectivo de agricultores de Fuenlabrada pues está digamos dentro de la media de lo que nos pasa con el colectivo para ello el ayuntamiento pues veía o ha puesto digamos en marcha una serie de actuaciones que quieren contribuir a que un enfoque multidimensional con la gestión y dinamización y a la vez protección de esos espacios agrarios pues indirectamente podemos contribuir a esa conservación de la biodiversidad en un contexto pegado a la ciudad periurbano y que influya también en actuaciones dentro del propio casco urbano además tiene digamos otras dimensiones muy vinculadas con la capacidad de abastecimiento de productos frescos locales que eso ayudan también a una contribución de modelos de consumo más sostenibles y a reducciones de gases de efecto invernadero vinculados con la logística de transporte en cortas distancias y sobre todo pues se valora digamos esa multifuncionalidad de uso de un espacio agrario y el valor de su paisaje para corresponder no solo a la cuestión ambiental sino también a un enfoque de carácter social y además predominantemente también a un enfoque de carácter económico por querer mantener una actividad como es la la agricultura cerca de las ciudades en este caso el municipio puso en marcha un plan de gestión que fue fruto de un trabajo de diagnóstico participado con el colectivo de agricultores principalmente y con otros agentes de distintas competencias dentro del municipio dentro del ayuntamiento y con otras entidades sociales de relevancia del municipio que tenían interés en hacer aportaciones a dicho plan por contextualizarlo y conectarlo con el objeto de estas jornadas vinculadas a la custodia urbana pues dentro de las nueve líneas estratégicas que tiene este plan de gestión dentro de la línea estratégica del espacio agrario multifuncional y de generar un paisaje de calidad pues hay una batería de actuaciones ligadas a la contribución de la conservación de la biodiversidad y con ello también actuaciones muy ligadas con la custodia del territorio en este caso la dinamización y la gestión de las actuaciones que están previstas en el plan de gestión están encomendadas a una asistencia técnica externa de la que yo formo parte que recae en una cooperativa en una empresa que se llama Iconia y que además somos una entidad de custodia nosotros en nuestra cooperativa también desarrollamos acuerdos con propietarios y sobre todo con agricultores en la Comunidad de Madrid y en el caso de Fuenlabrada pues nuestra vinculación y nuestro trabajo en el municipio pues nos permite también fortalecer esas dinámicas de trabajo con propietarios del espacio agrario del municipio y hacerlo en sintonía con con las estrategias que tiene el ayuntamiento y en concreto desde la Concejalía de Medio Ambiente para pues para contribuir al desarrollo de iniciativas de custodia uno de los elementos más relevantes que hemos estado trabajando en todos estos años desde el 2012 que se puso en marcha el proyecto es acercar este espacio a la ciudadanía y sobre todo hacer un trabajo permanente y constante con el ámbito educativo para acercarles a conocer la pues una esquina de un retazo de su municipio que no conocían ¿no? y para ello contamos con un espacio que puede interpretarse como un centro de interpretación agroalimentario que gestionamos una huelta experimental de ensayos para buenas prácticas agrarias que trasladamos como servicios de apoyo de asesoramiento y formación a los agricultores trabajamos en el fomento también del relevo generacional y sobre todo hacemos un espacio digamos para que los vecinos y vecinas del municipio y de otras ciudades incluso regiones de España y a nivel internacional se acercan también a conocer este proyecto ¿no? Hay actuaciones que también estamos ayudando a ensayar vinculados por ejemplo con el tratamiento de la materia orgánica con Labrada es un municipio que cuenta con una planta de compostaje que todavía no había puesto en marcha en pleno rendimiento y ahora ya está haciendo unas pruebas para el montón que veis aquí en la imagen de la izquierda pues son parte de los ensayos del compostaje que están haciendo en esa planta de tratamiento para empezar a incorporarla dentro del espacio agrario de su municipio y en la huelta experimentar son donde hacemos los primeros ensayos para ir viendo también la calidad de nutriente que tiene las aportaciones que pueda hacer a nivel de enmiendas genéricas en el suelo y bueno sirven de espacios para que el colectivo de agricultores reciba también un aporte digamos de apoyo para sacar adelante sus proyectos ¿no? Eso nos permite este tipo de apoyo generar un diálogo para contribuir a que los agricultores no vean una dicotomía entre las necesidades de manejo de sus explotaciones y de sus cultivos con la conservación de la biodiversidad y esto nos ha ayudado también a que en estos años sobre todo en los dos últimos años hemos incrementado de manera formal porque ya hacíamos algunas actuaciones de carácter ambiental y de conservación en algunas explotaciones en algunas parcelas en algunas fincas agrarias actuaciones como plantaciones de setos vivos en zonas comunes o en los linderos de algunas de las huertas también hemos estado colocando diferentes cajas de nido para rapaces o para murciélagos en diferentes enclaves del espacio del parque agrario también se desarrollan refugios para insectos en los que siempre buscamos que exista una vinculación de participación de voluntariado con vecinos del municipio o incluso con estudiantes universitarios que regularmente vienen y participan en actuaciones vinculadas con la custodia del territorio para estas actuaciones también perdón también desarrollamos muchas actuaciones divulgativas para conocer la flora y la fauna local y el espacio del parque agrario pues es un entorno ideal también que está accesible hasta con metro para hacer caseros enclaves hemos contribuido también a favorecer instalaciones de abejas en algún rincón del parque agrario para favorecer también la polinización que favorece a muchos agricultores que han sido conscientes de esa contribución cuando hemos hecho ese tipo de actuaciones y por otro lado también pues ligamos las actuaciones de apoyo a la promoción del producto local a incorporarlos en la ciudad a través de eventos como ferias puestos de venta directa de productos locales o incorporar con algunas efemérides como hicimos recientemente en el 22 de abril de este año en el Día Internacional de la Tierra hicimos una actuación en la que participaron 21 colegios en el que se comprometieron a elaborar un menú de carácter climático en el que priorizaron una dieta pues con más proteína vegetal incorporando productos locales que favorecimos en su logística y distribución y que complementaban con algún producto ecológico en alguno de los casos pues para tener digamos un compromiso en ese sentido participaron más de 3.000 niñas y niños en esta jornada en el que pudieron acercar digamos los mensajes que se trasladaban en esta actuación a todas sus familias ¿no? luego por otro lado no sólo ya en el trabajo que se hace en el marco estratégico del parque agrario sino también dentro de las estrategias de la concejalía pues hay muchos en este último año se han incorporado estrategias de divulgación dentro de los espacios urbanos de los parques pues algunas actuaciones como la divulgación de la bifa una más frecuente que tenemos en la zona y complementarlo también con con visitas guiadas para conocer parte de la historia del municipio las conexiones agrarias que ha tenido este municipio como es por ejemplo el parque del olivar que se ha desarrollado en un parque ya desde hace mucho tiempo hace ya desde los años 80 se incorporó dentro de la ciudad pues un olivar de 7 hectáreas en el que se ha mantenido digamos su esencia de distribución y en el que como veis pues existe avifauna pues como estos buchicos que se han localizado y que son elementos que sirven para concienciar también a la ciudadanía en el disfrute de la biodiversidad dentro de una ciudad y bueno con estas actuaciones que por no comerme el tiempo que sé que estamos muy mal de tiempo pues dejo simplemente ya esta foto para reflejar la importancia que es el disponer de ese relevo generacional que nos ayude a mantener el paisaje y la gestión del territorio que sea capaz de producir alimentación a los vecinos que se ven allí al otro lado de la foto en esos edificios y que incorporemos en las estrategias de desarrollo urbano también la configuración de los sistemas de alimentación sostenible dentro de las ciudades bueno pues muchas gracias muchísimas gracias Miquel yo doy fe de que la verdad que siempre aquí en el sur de Madrid se piensa que Fuenlabrada es solo ciudad y sin embargo el parque agrario Fuenlabrada demuestra que también tiene una parte de agricultura que está muy bien y de participación ciudadana creo que querías hablar adelante no no gracias lo que he hecho ha sido aplaudir pero felicitar a Miquel muchas gracias no hay preguntas en el chat si tenéis alguna pregunta por favor abrid el micrófono y hacerla no esperéis a que os doy yo porque hay veces que pasa demasiado rápido mientras estoy hablando creo que he visto a Agustín no sé si hay alguien más pero vamos abrí el micrófono a intervenir sin ningún problema Sí una pregunta Miquel bueno soy Carlos la propiedad del suelo es toda municipal la del parque agrario o es un o es una un alquiler de a los antiguos propietarios cómo funciona nos lo puedes contar un poco Sí es toda privada hay dentro del enclave más hortícola de toda la superficie agraria que hay en el municipio el 90% es es privado y en este enclave donde hay actividad hortícola es es todo es todo privado la huerta experimental donde el ayuntamiento a través de nuestra gestión tenemos este centro de interpretación agroalimentario es una es una finca alquilada pero el trabajo que se hace dentro de las parcelas forma parte del trabajo de diálogo que hacemos la asistencia técnica el equipo de trabajo con los agricultores pues para que nos faciliten la colocación de cajas nido la atención de visitas de escolares o de vecinos o incluso la colocación de setos y también las intervenciones que hacemos por ejemplo hay en un par de invernaderos donde se están haciendo ya trabajos de control biológico bueno que antes era algo que el propio colectivo de agricultores pues veía con reticencia y cada vez ve más la importancia de aplicar medios estratégicos de carácter conservacionista o aprovechar la naturaleza para hacer una gestión más sostenible de su actividad profesional Yo a mí me gustaría hacer una pregunta Eladio si es posible soy Abel que antes como tenía que intervenir aquí en los de Fuente de Hablada pues no me ha dado tiempo a hacerle era simplemente con la guía que han preparado me gustaría saber si hay algún otro documento o guía o referencia para adaptar para hacer un poco lo mismo que han hecho ellos en Sevilla intentarlo hacer a otras localidades con otra climatología con otros niveles de adaptación de especies y sobre todo para el tema de un poco de la contribución a la mitigación del cambio climático que me ha parecido súper interesante y desde luego desde un punto de vista escolar me parece muy interesante para que los chavales sean para las chavalas también sean conscientes de la incidencia que tienen determinadas plantas en el cambio climático entonces era por saber si además de su guía hay algunas otras referencias donde se pueda mirar otras especies y la repercusión que tienen gracias por la pregunta la guía es fácilmente adaptable yo creo que no tiene ninguna complicación cogiendo los hombros térmicos de la zona en la que se quiera adaptar la guía quizás sea un poco más complicado el tema de las diferentes variedades ¿no? ahí sí hay más problemas porque hay variedades que son pues más vulnerables a suelos más ácidos o suelos tal pero en general yo creo cuando la tengas la guía verás que es fácilmente adaptable las fichas son fácilmente adaptables y que no hay ningún problema y luego con respecto a la a la potencial absorción de CO2 hay publicaciones específicas ya sobre casi casi para cada especie ¿no? de su capacidad de absorción en determinados en determinados climas y para determinadas latitudes ¿no? entonces no encontrarás ningún problema para para la adaptación para la conversión de esa guía incluso a fines más didácticos ¿no? hay un anexo como verás que es específico para los profesores para que le puedan sacar mucho más rendimiento en la visita a los huertos o si eso lo hacen dentro de las paredes del aula ¿no? entonces yo creo que no hay ningún problema es una guía bastante general que lo que ha hecho ha sido coger los elementos que nos interesaban desde el punto de vista de la inclusión en el en el en el Paces si tienes si tienes algún problema de todas maneras bueno pues mi contacto lo tenéis mi correo a través de la FEM o directamente a través del ayuntamiento me localizáis y trato de de ayudaros en caso de que encontrara ahí un problema puntual que creo que no lo vais no lo vais a tener muy bien muchas gracias una pregunta a Miquel la colaboración con los propietarios agricultores está plasmada en un acuerdo de custodia del territorio ¿qué compensación tienen los agricultores a cambio? a ver con el proyecto del parque agrario una de las líneas prioritarias de trabajo dentro de los nueve ejes estratégicos es el apoyar los sistemas de producción más sostenibles y con eso se desarrollan servicios de asesoramiento a los agricultores en buenas prácticas agrarias los ensayos que se dan en la huerta experimental en donde estamos incorporando en colaboración con el IMIDRA pues ensayos para variedades tradicionales de tomate lechugas hemos hecho ensayos con cultivos que tradicionalmente no se han cultivado nunca en colaborada como espárrago alcachofa poniato los resultados patatas distintas variedades se los estamos trasladando a los agricultores y esa plasmación de apoyo es la que nos está sirviendo para incorporar además medidas y actuaciones de carácter no productivas de carácter agroambiental muy vinculadas con las medidas de la estrategia europea en biodiversidad en medioambiente y clima en el que eso nos ha permitido ir haciendo actuaciones desde nuestra parte dentro de sus explotaciones eso que los diálogos se han ido dando durante muchos años los hemos estado plasmando recientemente en los últimos tres años empezamos a formalizar acuerdos de custodia con titulares ahora mismo tenemos ocho que llevamos ya un tiempo generando esas actuaciones en las que el propio contrato lo que hacemos es formalizar es constatar que el servicio de apoyo y de asesoramiento en buenas prácticas agrarias es la parte la contraparte que reciben para que nos faciliten el que podamos hacer intervenciones agroambientales dentro de sus explotaciones y la venta de producto local que estoy leyendo por aquí claro el trabajo que hace la asistencia técnica o el programa del parque agrario es un trabajo muy promocional dentro del municipio se ha favorecido la instalación de puestos itinerantes hay un día a la semana que está en un barrio diferente los lunes está siempre en un barrio los partidos en otro y es un punto de venta directo de seis agricultores que juntan parte de su producción una parte simbólica ellos todo lo que producen en el fresco en la Comunidad de Madrid quien es agricultor todo lo que produce tiene un mercado muy cercano que es Mercamadrid la central de abastecimiento de producto fresco a 300 kilómetros a la redonda y que además hace distribución internacional entonces ahí es donde venden todos los agricultores los convencionales los los que llevan trabajando en la huerta históricamente quien se ha incorporado recientemente que normalmente es poco el que no tenga una conexión con una familia de agricultores suele tener digamos una estrategia diferente porque parte de cero porque parte desde una premisa ya agroecológica en la mayoría de los casos y sí que busca más la venta directa y también su producción es muchísimo más modesta la capacidad de producción que tienen o que desarrollan ¿la venta de producto local que has comentado es periódica es de productores a gran escala o de particulares con excedentes? no, no o sea nosotros aquí o sea Fuenlabrada tiene agricultores profesionales gente que sus rentas viven de la agricultura claro sus explotaciones están entre una y siete hectáreas y son explotaciones de carácter familiar es verdad que cuando la gente que no está acostumbrada a ver explotaciones agrarias productivas le parece que son muy grandes cuando nosotros organizamos visitas a otras comunidades autónomas hemos estado en La Rioja en Navarra en Murcia en Valencia hemos llevado al colectivo de agricultores de horticultores de la Comunidad de Madrid damos de aquí de Fuenlabrada claro hemos visitado explotaciones agrarias hortícolas de doscientas hectáreas en Murcia de un solo de un empresario agrícola no tiene nada que ver con la superficie de intervención del parque agrario no llega a trescientas hectáreas en el que se combina también cereal secano porque el problema que tenemos en la falta de relevo generacional es que las huertas que se jubilan dejan de tener actividad hortícola que genera más empleo genera más producción de calidad pero se quedan en cereal y eso es un cerealista con un tractor que empieza a gestionar mucha superficie pero los agricultores profesionales es verdad que también el estar dentro de un entorno totalmente periurbano han aflorado algunas actividades de negocio dentro del parque de huertos de alquiler huertos de ocio y eso son negocios relacionados con el servicio hay un caso en el que también es un pequeño productor pero su renta la recibe más por la prestación de un servicio por disponer de ofrecimiento de suelo a particulares que quieren tener un espacio de ocio para cultivo desde lo privado que lo que pueda generar en su venta de tomates a nivel directo no es tan relevante pero vive de esa actividad dentro del parque agrario pero digamos que es una terciarización de un espacio productivo pero es muy pequeñito o sea hay dos actividades de negocio así en el parque agrario con la obra y las personas viven de ello o sea que no reciben por parte del programa han sido agricultores antes de que se configurase el parque agrario al final es un programa es un paraguas de intervención en un territorio es como dijésemos gestionar un parque empresarial de un polígono cada negocio tiene su fábrica pero hay unos recursos comunes hay unos gastos comunes hay unos servicios públicos de limpieza y mantenimiento que se dan aquí es una innovación en el sentido de dar una dinamización y una gestión al espacio agrario que no se ha tenido necesidad en las zonas rurales no tiene esa necesidad en los espacios agrarios o intervenimos o desaparecen como pasa en la mayoría de los municipios de más de 100.000 habitantes o incluso de 50.000 podrían decir en muchos casos dentro de la Comunidad de Madrid aquí nos están comentando que están interesados en recibir el modelo de contrato convenio con los agricultores de Fuenlabrada es posible sí es un formato de acuerdos puedo mandar una plantilla limpia de las que utilizamos en nuestra cooperativa vinculados con la custodia agraria de los compromisos que pedimos y de las intervenciones que nos nos facilitan ¿no? Vale pues si nos lo envías para que lo podamos juntar con la documentación que enviemos de la Comunidad a mí que las personas que integran en el parque agrario perciben algún tipo de ingreso yo no sé esto ya lo contestaba bueno creo que sí lo estaba leyendo y por eso sí vale vale estoy impulsando que esto es Carlos ¿se impulsando al ayuntamiento algún tipo de programas de formación y empleo para jóvenes desempleados? Sí hemos estado acompañados hemos hecho formaciones ahora mismo colaboramos con con el centro de formación de certificados profesionales que imparten tanto horticultura convencional como horticultura ecológica y recibimos en la huerta experimental visitas para hacer prácticas porque al final es un espacio idóneo para la producción agraria porque es una parcela de dos hectáreas adaptada digamos a formatos de producción de escala de sostenibilidad digamos de proyectos de autoempleo lo difícil es que nos consta desde todos los años que llevamos trabajando tanto en este proyecto como en en otros que participamos desde mi cooperativa es que es muy difícil emprender en el sector agrario sobre todo si no tienes los medios ni los medios son recursos de tractor bomba de riego o sea todo lo que necesitas invertir para ponerlo en marcha requiere de unas inversiones muy significativas que si encima no estás no dispones ni de la propiedad del suelo hace que sea realmente una quimera el incentivar al autoempleo en el sector agrario hortícola el relevo generacional siempre ha sido más viable y nos consta que el que existe en Fuenlabrada está ligado con la herencia familiar hay hijos que siguen la estela de la familia y continúan pues con ya con las inversiones ya amortizadas de tractores agón invernadero sistemas de riego que es lo que les permite ante la baja rentabilidad que tiene la producción la venta de producto alimentario pues mantenerse como puedan es muy difícil sacar proyectos en ese sentido y sin embargo es una de las líneas clave que tenemos para los próximos tres años en nuestro caso estamos promoviendo la ampliabilidad dentro del espacio agrario y estamos testeando proyectos vinculados con la inserción laboral en el que la disposición de una empresa de inserción nos permita por su capacidad de gestión por su enfoque empresarial sortear las dificultades de la soledad de una persona autónoma o de una persona que no solo tiene que saber mucho de agricultura que es algo que nos costa que es muy difícil porque aprendemos de la gente más veterana que está enfonagrada que es que no paran de aprender y llevan más de 40 o 50 años en algunos casos tenemos gente que con 86 años sigue doblando cavando la azada porque es su forma de vida y están con sus hijos y los netos no han querido seguir se va a jubilar el hijo y está todavía el padre vinculado a la huerta y siguen aprendiendo muchas cosas y claro son unos conocimientos impresionantes eso es muy difícil pero además hoy en día tienes que saber gestionar empresarialmente esta actividad si quieres sobrevivir porque es un sector muy complicado de muy baja rentabilidad muy bien quería comentar algo y consultar a Miquel Oscar muchas gracias bueno comentar algo al respecto de la custodia del territorio que siempre viene bien recordar y es que el factor limitante de esta maravillosa herramienta de conservación el factor limitante hoy en día son las entidades de custodia el número de entidades de custodia la capacidad que tienen en definitiva en el último inventario son 225 y casi 30 eran de la administración por lo tanto estamos hablando de prácticamente 200 entidades hoy hemos visto el caso de de Silverlight fue una entidad pues como decía Nacho con 70 años declarada de utilidad pública una entidad científica y hemos visto también iniciativas que están bueno de manera mixta impulsadas por la administración y esta última de de una cooperativa social que es bueno en sí misma de lo más interesante por supuesto ahora a mí que le estaba hablando del tema del empleo y yo quisiera señalar un aspecto fundamental de esta entidad de custodia del territorio es una cooperativa es una empresa pero se considera entidad de custodia del territorio legalmente ¿por qué? porque no es una entidad con ánimo de lucro porque los beneficios de la cooperativa los reinvierte en los objetivos sociales de la misma y esto son no son muchas las cooperativas que hay de este tipo pero el debate duró poco o sea se asumió desde el movimiento de custodia del territorio que estas entidades se encajaban perfectamente entonces mi pregunta o animarte Miquel que nos puedas contar un poco de 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 vuestra entidad ¿no? de cómo de cómo es vuestra entidad de cómo de cómo se ha ido gestando de cómo ha ido creciendo de cómo se encaja en la custodia del territorio cómo adopta cómo decidís adoptar esta herramienta y qué perspectivas de futuro tenéis son muchas preguntas lo sé pero bueno creo que es interesante que nos puedas aportar algo en este sentido qué perspectivas de futuro tenéis respecto a a esa empleabilidad o sea como elemento dinamizador incluso vector de 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 creación de empleo en el sector primario desde vuestra perspectiva tan tan peculiar muchas gracias Sí son muchas cosas Oscar a ver si soy capaz de sintetizar aunque sea algunas de ellas bien lo primero el Iconia como dice bien dice Oscar somos una una empresa somos una empresa cooperativa de trabajo asociado y además estamos calificados como entidad sin ánimo de lucro por la administración por el propio registro de cooperativas porque cumplimos unos requisitos de gestión económica limitada para poner por delante el objeto social de interés general que tienen las actuaciones que desarrollamos a la vez que cubrimos unos costes que son los sueldos que tiene nuestro equipo que gobernamos la propia entidad es algo que no se distancia mucho de algunas asociaciones que tienen un claro objeto social pero que acaban gestionando económicamente bueno Silver Life es una entidad sin ánimo de lucro no es una cooperativa tiene su patronato tiene su equipo directivo que no coincide con necesariamente los empleados que tiene pero sí existen muchas asociaciones pequeñitas que operan como si fuese una cooperativa sin ánimo de lucro en el que a través de sus actividades y su acción social su acción de carácter ambiental como es la nuestra también pues contribuimos al desarrollo digamos sostenible de nuestros territorios ahí es donde nuestro trabajo además añadimos digamos un input que en el tercer sector no está tan visible que es abordar la gestión empresarial y tocar digamos este elemento de que una empresa no tiene por qué ser siempre algo que busque el lucro sino que todas las organizaciones desde una casa una administración un colectivo de barrio necesita recursos para desarrollar sus actividades la cuestión es qué hace con ese dinero con esos recursos y cómo lo reparte y de quién son la propiedad de esos medios para sacar adelante esos recursos ahí es donde entramos las cooperativas sin ánimo de lucro o las cooperativas también en general pero o lo que es la economía social y solidaria como un enfoque más sistémico y más amplio de no solo las actividades productivas o empresariales sino también de otras actuaciones de gestión y de recursos además muy ligados a lo común o al interés público como tal nosotros también hemos desarrollado actuaciones primero en el sector agrario siendo conscientes de que estamos en un sector con una problemática social y ambiental muy grave pues sí que queremos desarrollar actuaciones que contribuyan a sostener o a mantener empleos en el campo agrario porque necesitamos agricultores socialmente necesitamos agricultores como necesitamos médicos o bomberos necesitamos también agricultores y además necesitamos concienciar y eso se va consiguiendo también como se va concienciando a médicos y bomberos a que tienen que tener un enfoque mucho más ecologista de su actuación y su intervención dentro del medio y del territorio donde intervienen y con esas medidas el trabajo de custodia bueno pues es que la custodia nos parece una herramienta un instrumento muy interesante de diálogo nos parece que la conversación y el diálogo es donde se generan las complicidades suficientes y el aprendizaje mutuo y recíproco reduciendo los dogmatismos y los enfoques digamos de aislamiento entre el diferente o la diferente y ahí la custodia como instrumento útil y movimiento que tiene su apoyo institucional en ese sentido es verdad que necesita más medios sobre todo para pequeñas organizaciones como la nuestra somos una cooperativa pequeñita somos 20 personas trabajando y nuestra intervención se reduce principalmente en el ámbito de la comunidad de Madrid pero hay muchas entidades como las nuestras que hacen también trabajos y proyectos de custodia que a veces no consiguen los medios los recursos para poder implicarnos nosotros muchas veces con los apoyos o los servicios que prestamos con administraciones en este caso Fue Labrada otros municipios o la propia Comunidad de Madrid pues nos ayuda a poder cumplir también con esos objetivos de custodia y plasmarlos y formalizarlos que no es lo más relevante aunque siempre es importante visibilizarlo porque ayuda a contribuir a que se conozca mejor las actuaciones de custodia aquí en la Comunidad de Madrid un ejemplo que hemos hecho con un apoyo de un proyecto europeo en colaboración y vinculación con la Universidad Autónoma y con el IMIDRA pues ha sido un diálogo con la propia administración los responsables del PDR en el que las medidas agroambientales que tenían presupuesto destinado no se estaban usando porque apenas había actuaciones de agricultores que quisiesen pedir ayudas para hacer actuaciones no productivas y otras comunidades autónomas han tenido en su desarrollo normativo la adecuación para que las entidades de custodia se reconozcan como agentes que pueden intervenir en la gestión de recursos dirigidos al sector agrario pero que puedan gestionar estas ayudas para intervenir en actuaciones no productivas de carácter agroambiental y ahí estos trabajos de diálogo con un proyecto en un marco europeo de vincular la agricultura y la conservación como estrategias compatibles pues nos ha servido para que esperamos que en la siguiente convocatoria que está al CAER hayan hecho unas adecuaciones para que las entidades de custodia eso que va a hacer ayudar a beneficiar los que plantea y demanda y es que necesitamos que existan más organizaciones no lucrativas que tengan en su objeto social la contribución a la custodia del territorio y a la conservación de la biodiversidad que lo tenemos reflejado en nuestros estatutos en nuestro caso bueno pues no me desciendo mucho más gracias Oscar muchísimas gracias Miguel no hay más preguntas y nos hemos pasado un buen rato ya del horario previsto así que vamos a ir clausturando la jornada una vez más pues quiero agradecer a Oscar por su ayuda en la organización de la jornada y a todos los ponentes a Nacho a Enadio a Miquel y a Carlos por haber compartido sus experiencias y por haber sido tan paciente en responder todas las dudas que nos surgen en este tipo de cuestiones y bueno no sé Oscar si quieres decir algo más por tu parte voy a insistir en las solicitaciones excelentes vamos se abren muchas vías como decía Miquel ese paisano de ochenta y tantos años que sigue aprendiendo y esto es así estar rodeado de gente con este conocimiento estas ganas de compartir y este labrar labrar el camino labrar la cultura el conocimiento es maravilloso muchísimas gracias pues nada más gracias por los agradecimientos que estáis poniendo en el chat continuaremos pasado el verano con alguna nueva jornada de custodia el territorio quizás que vamos tocando diferentes temáticas según nos indica el grupo de trabajo de custodia el territorio de la red de gobierno local de la biodiversidad y nada pues a los ponentes nuevamente muchas gracias y que paséis todos un buen verano nos vamos a la vuelta hasta la próxima gracias a vosotros muchas gracias hasta luego gracias a vosotros Gracias.